¡Suscríbete al canal! 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 y el día 16 horas y en el día, yo estaba en la noche y en la noche y en el día y en el día, yo no tengo ganado, entonces voy a ir a comer, mira lo que tengo es como los panes al lazo, ¿es que es el margen o lo que hace mucho tiempo para comer los panes al lazo es muy bien es muy bien los paroles así que hoy no hemos hecho nada porque hemos dormido tarde y ahora vamos a ir a Malgeco tenemos amigos que vienen este día y así aquí vamos a hacer un un repas en tête a tête un brunch caledoniano ¿Qué tienes en tu assieta? un brunch un poco de higna un poco de higna pome de tierra un chuchín 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 Estamos domingo 14. Es 10 horas 30. Estoy en compañía de Mamadi. Y estamos en el mercado. Vamos a buscar algunos pequeños y ver cómo es así. Voy a mostrar un poco el mercado porque en 2018 cuando llegamos, se hicieron un vlog. Creo que eso cambió un poco. ¡Vale a todos! ¡Incantar el mercado. ¡Explosión! ¡Un掉 en el mercado! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Un repas de famille, du coup voilà, on va essayer de vous filmer un peu les plats Et sinon voilà, un petit dimanche tranquillou Il ne fait pas beau aujourd'hui Ouais, il ne fait pas très très beau, mais bon, ça va le temps, au final On pensait qu'il allait pleuvoir beaucoup plus, mais ça va Donc voilà, c'est parti, let's go Musique Musique Ça s'appelle pâté en feu Pâté en feu ? Ouais, de la soupe avec des légumes et de la rhum D'accord Je répète ce qu'on va dire C'est bizarre Musique 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 Bueno, amigos, vamos a hacer una pequeña visita jardín con la pequeña familia. Vamos a hacer un turno del jardín. Vamos! ¡Gracias!